Apsisa, desde 1987, es decir, hace 33 años, brinda soluciones integrales e inteligentes a sus clientes en el control de fluidos y válvulas para la industria. Apsisa desarrolla sus actividades a nivel nacional en el sector petrolero, minero e industrial. Cuenta con técnicos altamente calificados y certificados en fábrica para desarrollar la venta de los productos, soporte técnico y asesoría, además de hacer servicios de mantenimiento, calibración, reparación de válvulas de seguridad, válvulas de control, válvulas de presión y vacío. También brindamos los servicios de autoridades energéticas con el soporte de nuestra empresa Amstrum International, que es una compañía norteamericana que desarrolla todos los servicios de autoridades energéticas para el ahorro de energía y eficiencia energética. Apsisa mantiene relación con muchos clientes a nivel nacional y a nivel latinoamericano, va brindando soporte de soluciones inteligentes. Apsisa apoya a todas las industrias en su gestión de activos, en su gestión de mantenimiento y en la gestión de los inventarios de válvulas. Para eso contamos también con altos volúmenes de válvulas en stock para poder darle entregas inmediatas y soluciones a sus paradas de plantas, a sus ampliaciones y a sus nuevos proyectos. Apsisa es un pionero en el Perú, en la minería, en la industria. Hace 33 años que brindamos soluciones integrales. Apsisa, la calidad como principio. Nosotros como empresa nos planteamos metas y objetivos para apuntar siempre a lo más alto. Una de estas es ser una empresa competitiva, eficiente y eficaz. A través de la mejora continuo de nuestro sistema de gestión, Trinorma. Creando valor para nuestra empresa y clientes. Logrando excelencia en nuestras actividades. Siempre damos gran importancia a las necesidades de nuestros clientes, por lo que contamos con recursos humanos altamente capacitados y con productos de altísima calidad para vender soluciones integrales e inteligentes, como una clara sifonía de productos y servicios. Uno. En Apsisa contamos con un equipo de ingenieros especializados en controles fluidos, cuya labor es brindar soporte y asesoría a todos nuestros clientes, apoyándolos desde la selección, especialización, instalación hasta el servicio de post-bend. Con nuestro expertise y la información técnica adecuada, nos preocupamos en ofrecer soluciones integrales, adecuadas e inteligentes a las necesidades de todos sus procesos. Ya sean temas sencillos, complejos o críticos, estamos en la capacidad de brindar soluciones con un equipo técnico adecuado y generar un ahorro económico con nuestros servicios de auditorías energéticas. Como área de operaciones y logística, estamos presentes en la cadena de abastecimiento del Grupo Apsisa. Nuestro principal objetivo es el suministro de materiales de alta calidad, al mejor precio y en el tiempo justo, para poder atender los pedidos de nuestros clientes, brindando de esta forma un excelente servicio de atención. Nuestra labor diaria es hacer la entrega a tiempo de los pedidos, brindándoles seguridad y confianza a nuestros clientes. Nuestra labor como especialistas de producto y mercado nos lleva a estar atentos a los requerimientos de nuestros clientes, brindándoles el apoyo y la selección, implicación e instalación en el servicio post-venta, con nuestro excelente personal e información técnica adecuada. Les brindamos soluciones integrales e inteligentes de acuerdo a sus necesidades. En sistemas termodinámicos e instrumentación industrial del Grupo Apsisa, brindamos servicios de calidad en válvulas de mantenimiento y calibración de válvulas de seguridad, válvulas de presión vacío, sistemas de mantenimiento de trampas de vapor, de válvulas en general, en todas las actividades industriales y manufactureras a nivel nacional, bajo el estricto cumplimiento de las normas que aplican a estos dispositivos, como son ASME, API e ISO. Para cumplir con los servicios y normas, contamos con personal técnico altamente capacitado y experimentado, con el uso de bancos de calibración, los cuales están certificados y acreditados, garantizando así la integridad del personal y activos de nuestros clientes, al valor más competitivo del mercado, siendo reconocidos como líderes en nuestras actividades. Nuestros inventarios cuentan con representaciones de marcas exclusivas, Estados Unidos, Alemania y Europa. Nosotros estudiamos la demanda para mantener niveles óptimos de inventario y así poder atender las necesidades de nuestros clientes. Nuestro compromiso con la calidad son nuestros productos, entrega inmediata, flexibilidad, velocidad y un excelente servicio post-venta, lo que se traduce en un excelente precio y calidad. Finalmente, en Apsisa nos aseguramos de compatibilizar nuestro inventario de repuestos con la necesidad de producción y mantenimiento de nuestros clientes.